Imagina conseguir todo lo que deseas a una corta edad, o al menos futbolísticamente hablando. Imagina tener 15 años y estar jugando en el equipo de tus amores, en el equipo de tus sueños. Estás jugando en comunicaciones, en el cuadro de las especiales, donde llamas la atención y poco a poco se te abren las puertas de la selección sub-17, de comunicaciones sub-17, y llegas incluso a estar en la sub-20 antes de la pandemia, siendo uno de los jugadores más jóvenes en entrar en esa categoría. Lamentablemente, llegaría la pandemia, y juntamente con la pandemia vendría el primer desafío de tu carrera. Se te acabaría el contrato en comunicaciones, no habría una renovación, y era ahí donde los sueños y donde las metas se ponían en duda. Cualquier otro hubiera tirado la toalla, cualquier otro hubiera dicho que ya no se podía, pero tú no eres cualquiera. Te fuiste a Sanarate, picaste piedra, saliste de tu zona de confort, te hiciste bien por allá. Posteriormente a eso, llegaste a Iztapa, donde incluso te convertiste en el capitán de la especial. Y después de eso, la selección sub-20 tuvo un cambio generacional enorme, donde muchos de sus jugadores fueron cambiados por un sistema de edad. Y te tocó pasar de ser de los más jóvenes a los más veteranos. Eras uno de los capitanes de la selección. Llamabas la atención, buscabas una y otra vez, tratar de alentar a tus compañeros. Y es que tenías una característica especial. Ciertamente no eras el que tenía mejor regate, no eras el que anotaba más goles, pero tenías ese factor fundamental que se necesita en los momentos de los partidos. Cuando había que meter la pierna, la metías. Cuando había que empujar, empujabas. Cuando había que gritar, gritabas. Y es algo gracioso al final, porque fuera de la cancha eres un poco introvertido, pero dentro de la cancha eres un pitbull, que está de lado a lado. Llegó el tan ansiado premundial. Te tocó ver desde la banca el primer partido, en esa dolorosa goleada contra El Salvador. Contra Panamá, te dieron la titularidad y te amarraste a ella como debería de ser, anotando un golazo de tiro libre. Siendo uno de los jugadores que más daría la sorpresa en ese momento. Ayudaste a la selección a vencer a Canadá y a México, donde se te veía que no le tenías miedo a nada ni a nadie. Cuando te iban a gritar contra dos o tres jugadores, te parabas y demostrabas el carácter que tienes dentro de la cancha. Eso te llevó, juntamente con la selección, a que pudieras llegar al tan ansiado Mundial. Lamentablemente, por ese mismo carácter y esa misma entrega, no pudiste jugar a semifinales contra República Dominicana. Pero eso, es otra historia. Regresaste a Iztapa, donde el entrenador ahora te vio con nuevos ojos. Te ayudó, te hizo debutar en la Liga Mayor. Y a eso sí, fuiste el jugador de la Sub-20 con más minutos en Liga Nacional el año pasado. Todo parecía que iba bien. Este año volviste a ser titular. Estabas sumando minutos. Estabas siendo importante. Pero de la nada vino esa lesión. Esa lesión que complicó todo. Esa lesión que nos puso a muchos en qué pensar. Se te dieron alrededor de 10 semanas para que te recuperaras oficialmente de la lesión. Sacamos la calculadora, veíamos el calendario y pensábamos, ¿será que regresará al Mundial? Y todos esos sueños y todos esos anhelos que tenías, cada vez se veían más lejanos. Pero nuevamente, cuando las puertas se te cerraban, las volviste a abrir. Y es que ese carácter y esa entrega se volvió a mostrar. Donde día a día solo te dijeron que podías volver a entrenar, volviste a entrenar. Donde te dijeron que ya podías volver a trabajar en el gimnasio, volviste a hacerlo. Y de la nada, dejaste las muletas y por ahí fin pudiste empezar a caminar. Después lograste llegar a trotar. Y todos veíamos y decíamos, por allí viene, ¿será que podrá recuperarse? Y ahora, a prácticamente un mes del Mundial, te has recuperado completamente de la lesión. Has vuelto a los entrenos con la selección sub-20 y estás demostrando por qué te llaman el caliche. Increíble lo que está pasando, Julian Santos, mis amigos. Una realmente historia de superación. Alguien que la vida le ha querido cerrar las puertas y con la ayuda de Dios ha podido ir avanzando. Hoy estamos en el especial de la selección sub-20. Este es el segundo mini documental especial de ellos. Ya tocamos el primero de Figo. Ahora venimos con el de Julian. Todos los días martes les traemos un nuevo mini documental para todos ustedes. Esperando que les guste. Esperando que realmente puedan apoyarlos. Estamos ahora con estas nuevas temáticas. Así que, mis amigos, espero que les haya gustado. Aquí en la bandeja de comentarios, por favor, exprésenme quién les gustaría que les traigamos en el nuevo mini documental la próxima semana. Porque de aquí hasta que termine la participación de Guatemala en el Mundial, vamos a estar hablando acerca de los chicos de la sub-20. Así que recuerden apoyarnos con un fuerte like, suscribirse y, sobre todo, acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!